Música ¿Cuántas veces habéis oído que tenéis que mejorar el desgir en la bajada? ¿Pero qué pasa? Que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Lo que vamos a hacer hoy es enseñaros a trabajar el desgir en la bajada, utilizar más el cuerpo que los brazos y las manos. Para eso hay dos ejercicios que van a hacer entender perfectamente cómo tenéis que utilizar el cuerpo en la bajada. El primer ejercicio, acordaros siempre cuando trabajéis en casa con bolas de espuma, sobre todo porque es peligroso si no, y nos pondremos primero trabajando con un medio swing. Desde el medio swing lo que tenemos que hacer es empujar hacia adelante. Muy bien, cuanto más corto es el backswing, más nos obligamos a empujar hacia adelante. Mantenemos el palo y empujamos con el cuerpo. De esa forma os daréis cuenta que tenéis que utilizar vuestro cuerpo, porque si utilizáis las manos prácticamente no vais a dar a la bola. El siguiente ejercicio, o el segundo ejercicio, lo que haremos será empujar a la bola desde la posición de inicio. Cogeremos como mucho el hierro 9 y lo que buscaremos nada más es, una vez que tengamos el palo, sin ni siquiera subir hacia atrás, buscaremos lanzar la bola hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Que la única forma de lanzarla muy lejos es utilizando el cuerpo. Si cogemos una pelota mucho más grande, como el peso es mayor todavía, nos va a hacer sentir más todavía el gesto del cuerpo. ¿Os habéis dado cuenta de que lo que estamos haciendo es empujar con el cuerpo? Y es un ejercicio muy bueno para mejorar el desfile.